Keplerians es una empresa desarrolladora de videojuegos, localizada en el País Vasco, España. Los juegos de Keplerians se han caracterizado por ser extremadamente populares y tener muchas entregas. Es por eso que en este video echaremos un vistazo a las 3 sagas más exitosas de Keplerians. Evil Moon, Ice Scream, y Mr. Meat. Estas 3 sagas comparten un mismo universo con personajes en común y una lista de sucesos que ocurren a lo largo de los más de 10 juegos que abarcaremos. Así que ponte cómodo, suscríbete si aún no lo estás, y deja tu like si te gustan esta clase de videos. Dicho esto comencemos de una vez. Evil Moon 2 nos cuenta la historia de una monja llamada Madeline. Madeline tenía una hija llamada Elisa, la cual murió en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Tras eso la monja decidió comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Pero el dolor de haber perdido a su hija la carcomía. Es así que comenzó a experimentar con gallinas y rituales oscuros para tratar de regresar a su hija a la vida. Es en este contexto que ocurren los acontecimientos de Evil Moon 2, aproximadamente sobre el año 1940. En este juego tomamos el papel de un niño llamado William Bismarck, el cual es llevado al campamento de monjas de la hermana Madeline. Nuestra misión será resolver diferentes puzles y acertijos para intentar escapar de la escuela de monjas, así como descubrir los oscuros secretos que esconde la hermana Madeline. Siendo uno de estos que la monja es la responsable de que nosotros estemos en su campamento. Ya que ella mandaba cartas a padres para que dejaran a sus hijos en el campamento de verano de la monja. Y esta entonces usar a los niños como ratas de laboratorio para experimentar con ellos y así tratar de revivir a Elisa. El juego cuenta con dos finales buenos. Siendo uno en el que el protagonista simplemente escapa por la puerta y la hermana Madeline ni nos persigue. Y el otro el final verdadero. Para el final verdadero tendremos que transformar a las gallinas mutantes de la monja de vuelta a la normalidad, para que estas nos ayuden a derribar una cruz que nos dará acceso a una sala donde la hermana Madeline se encontraba llorando. Es ahí que se manifestará un demonio conocido como Nazrat. Es teredla a la monja que ha estado escuchando su dolor y que le puede ayudar a traer a su hija Elisa de vuelta. Pero a cambio la monja deberá cumplir tres condiciones. Debe ser una buena monja. Debe mostrar adoración y fidelidad al demonio cada día. Y no debe abandonar la escuela en un plazo de 40 años. Si no es una buena monja, se volverá fea y decrépita. Si no le muestra adoración cada día, perderá su cordura. Y si abandona la escuela antes de que pasen 40 años, la reencarnación de Elisa morirá. La hermana Madeline acepta las condiciones del demonio y tras este tocar su vientre, la monja queda embarazada. Y su hijo será ni más ni menos que Rod. Nosotros presenciaremos toda la escena y quedaremos manchados con un líquido azul en nuestras manos proveniente de un cáliz. En el final verdadero no logramos escapar de la escuela. Y el protagonista, William Bismarck quedaría atrapado y esclavizado en la escuela de monjas. Ahora que ya hemos visto el final verdadero de este juego podemos sacar unas cuantas conclusiones. Por lo que Nazrat le dijo a la hermana Madeline, podemos comprobar que esta última no cumplió dos de las promesas que tuvo con el demonio. Siendo esta ser una buena monja y mostrarle adoración cada día a Nazrat. Esto se debe a que como sabemos, Rod fue dado en adopción al heladero de la ciudad por las monjas, y junto a este también le entregaron al heladero el libro de rituales oscuros de la monja. La hermana Madeline quien vio toda la escena sin poder hacer nada al respecto, estallaría en ira y comenzaría a matar a todas las monjas que les habían traicionado. Llevándose a niños del colegio por el camino. Tras esto incumpliría su promesa de ser una buena monja, lo que a largo plazo le pasaría factura en su rostro y siendo esta la razón del por qué en Evil Nun 1 se ve tan demacrada. También en algún punto antes de Evil Nun 1 a la monja se le pasó mostrar adoración a Nazrat. Ya que en Evil Nun 1 la hermana Madeline ha perdido completamente la cordura y está loca del todo. Podemos situar a Evil Nun 2 al inicio de toda la cronología, siendo este juego el inicio de todo. Ya que la hermana Madeline será la responsable máxima de todos los acontecimientos que ocurran en este universo, como veremos más adelante. En diferentes cinemáticas de juegos posteriores se nos explica la infancia de Rod. Tras haber sido dado en adopción al heladero de la ciudad por las monjas, Rod viviría su infancia con normalidad, con el sueño de llegar a convertirse en un heladero como su padre. Pero todo cambiaría un día en el cual Rod se decidiría a probar uno de los helados especiales de su padre, tras las advertencias de no hacerlo. Al probar los helados especiales de su padre, Rod se volvería gordo, y como consecuencia sus compañeros de clase se reirían de él, haciéndole la vida imposible al pequeño niño. Pero todo iría de mal en peor para Rod cuando un día su padre moriría al ser atropellado. La verdadera responsable del atropello del padre de Rod fue la hermana Madeline. Ya que ésta quería tomar venganza contra él, por arrebatarle a su hijo y a su libro. Es así que Madeline ordenaría a la hermana Filipa, una monja que había esclavizado con control mental, la tarea de asesinar a Joseph Sullivan, y recuperar el libro de rituales oscuros. Tras la muerte del padre de Rod, la hermana Filipa intenta convencer a Rod de que vuelva con su madre, pero éste se niega. No sabemos qué pasó con Rod posteriormente, aunque lo más probable es que fue dado a un centro de adopción hasta que tuviera la edad legal para heredar toda la fábrica y patrimonio de su padre. Durante varios juegos de la saga de Ice Screen nos cuentan la infancia de Rod Sullivan. Pero ésta tiene lugar después de los acontecimientos de Evil Nude 2, y antes de los sucesos del próximo juego. Es por eso que haremos un breve paréntesis en nuestra cronología para colocar la infancia de Rod Sullivan después de Evil Nude 2. Evil Nude, en español, Monja Malvada. Es el juego más conocido y aterrador de la empresa Keplerians. Antiguamente llamado como simplemente, Denan, se convirtió en el primer fan game que siguió la fórmula de Granny. En sus inicios este juego era muy diferente, el mapa era mucho más pequeño y el diseño de la monja era más sencillo. Si algo hacía a este juego diferente de Granny era una simple mecánica que cambiaba la jugabilidad por completo. En Granny podías esconderte en sitios bajos, aprovechando que la abuela no puede agacharse. Pero en Evil Nude ni agachándote estás a salvo, ya que la monja gateará detrás de ti para alcanzarte. Haciendo que no estés seguro en ningún sitio. Ya que a donde quiera que vayas la monja te seguirá. Con una premisa bastante simple, el objetivo principal de este juego es claro. Nuevamente nosotros tomamos el papel de un niño el cual ha sido invitado al campamento de verano de la hermana Madeline. Deberemos entonces abandonar la escuela para volver sanos y salvos a casa. Pero una vez que consigues escapar no te quedas satisfecho. Ya que escapar de la escuela es bastante fácil. La segunda vez que entres a jugar habiendo escapado, previamente se nos revelará el verdadero objetivo del juego. En un búnker bajo la habitación principal podremos encontrar una sala con diferentes marcos de cuadros y una plantilla para una máscara. El verdadero objetivo del juego es completar los diferentes capítulos para así ir desbloqueando piezas de la máscara. A medida que vayamos completando los capítulos nos daremos cuenta de que la monja esconde algo en lo más profundo de su escuela. En la lavandería hay decenas de niños esclavizados, obligados a lavar la ropa de la lavandería. Ahí descubriremos que el verdadero objetivo del juego es liberar a los niños de esa esclavitud impuesta por la hermana Madeline y escapar con ellos. La monja cuenta con una ayudante llamada hermana Filipa, la cual está bajo una maldición de control mental de la hermana Madeline y está obligada a hacer lo que ella quiera. Esta monja es la que está al mando de la lavandería y se encarga de llevar a más niños a la escuela de la hermana Madeline. Otro personaje relevante es William Bismarck, el protagonista del juego anterior. En esta entrega ya es un adulto y ya ha perdido una pierna, aunque podemos seguir reconociéndolo por sus manos azules. William ha estado en la escuela de la hermana Madeline por más de 20 años sin oportunidad de escapar. Pero él ha estado dejando pistas para que nosotros podamos llegar hasta él e idear un plan para escapar junto a los niños de la lavandería. Es así que con ayuda de William Bismarck y los niños de la lavandería, lograremos construir un globo aerostático para escapar de la escuela. Poniendo así fin a la esclavitud de docenas de niños. Antes de escapar, mataremos a la hermana Filipa quemándola con una antorcha. Dejando a la hermana Madeline completamente sola en la escuela, hasta que cumpla la promesa de Nafrak de no salir de la escuela en 40 años. Durante los siguientes 10 años a que los niños de la lavandería se escaparan, la hermana Madeline estuvo enviándole cartas a su hijo Rod, para tratar de convencerlo de que vuelva con ella a su escuela. Al final con motivo del 25 cumpleaños de Rod, la hermana Madeline le manda a su hijo su libro de rituales oscuros, donde se encuentra la fórmula de los helados de su padre. Como curiosidad Evil Null tiene una versión de PC llamada Evil Null The Broken Mask. Pero este juego es básicamente una adaptación de la versión de móvil a PC, por lo que en esta cronología solo añadiré la versión de móvil. Ya que en realidad ambas versiones cuentan la misma historia. Es así que podemos situar a Evil Null 1 justo detrás de Evil Null 2 en nuestra cronología. Ocurriendo aproximadamente unos 20 años más tarde que la segunda entrega. La saga Ice Scream es sin duda alguna la más exitosa y popular de Keplerians. Estoy seguro de que en sus inicios esta saga se había planeado como una trilogía. Pero al ver el gran impacto y éxito que iban teniendo las posteriores entregas, Keplerians decidió seguir explotando su gallina de los huevos de ore. Ice Scream ocurre unos 20 años más tarde que la primera entrega de Evil Null, más concretamente el primer juego toma lugar en diciembre de 1982. Rod tiene 41 años cuando ocurren los acontecimientos de este juego. Por lo que ha tenido tiempo para tomar venganza de todos los compañeros de su clase que se reían de él, matándolos uno a uno. En diciembre de 1982 Rod va al vecindario donde vive J. Brown. El protagonista de la saga Ice Scream. Allí Rod secuestra a su mejor amigo, Charlie. Con el objetivo de llevárselo a su fábrica de helados y usarlo en su ingrediente secreto. Nosotros presenciamos toda la escena desde nuestra habitación y sentimos la necesidad de ayudar a nuestro amigo. Sin que Rod se dé cuenta nos colaremos en su furgoneta y es ahí que comienza la aventura. Una cosa que hace a Ice Scream muy diferente de los demás juegos que siguen la fórmula de Granny, es la acertada decisión de poder ir viajando a diferentes lugares. Así se evita que el escenario sea repetitivo y también tendremos que pensar más, ya que si conseguimos un objeto en una localización tendremos que ir a otra para usarlo. En mi opinión pienso que esto es uno de los grandes factores que hizo que este juego fuera tan exitoso. Y la razón del por qué las entregas posteriores en las que no tendremos la mecánica de viajar entre lugares, no gustaron tanto, y se sienten aburridas y monótonas. Siguiendo con el juego. Una vez que consigamos resolver todos los puzles necesarios, llegaremos al almacén de Rod, donde se encuentra la llave de la jaula y un diario. En ese diario Rod cuenta su plan para tomar venganza en sus ex compañeros de clase, así como el desarrollo de la fórmula del ingrediente secreto, y como asesinó a un guardia de seguridad llamado Daniel J. Ese es el mismo guardia de seguridad del cual tendremos que tomar su chaqueta en este juego. Así como es el hijo de la anciana que sale en las fotos de la casa abandonada de Ice Scream 2. Al completar el juego liberaremos a nuestro amigo Charlie, y junto a él saltaremos de la furgoneta para regresar a casa. Terminando así nuestra aventura. Pero no del todo. La historia del heladero malvado continuaría en Ice Scream 2. Tan solo unos días después de los acontecimientos del primer juego ocurriría el siguiente. En esta segunda entrega Rod ha secuestrado a la hermana de nuestro mejor amigo Charlie, una niña llamada Liz. De nuevo nosotros seremos testigos de la escena, y nuevamente tendremos que emprender una aventura para rescatarla. Al igual que el juego anterior en la segunda entrega de esta saga, también podremos ir variando de localizaciones, resolviendo puzles y acertijos hasta llegar a la llave de la jaula. La cual se encuentra en el interior de una iglesia. A lo largo de esta entrega también se nos cuenta la historia de Rod de pequeño, mediante diferentes flashbacks que nos muestran como le hacían bullying sus compañeros de clase. En esta segunda entrega se nos introducirá al último miembro del grupo de amigos del protagonista, Mike. Un niño con el estereotipo del inteligente del grupo, el cual está enamorado de Liz. En el final de este juego lograremos liberar a Liz, pero esta no saltará de la furgoneta ya que tiene miedo a hacerse daño. Parecía que ese mismo día Mike iba a declarar su amor a Liz con un perfume y una pancarta. Pero desde su guarida secreta ve la furgoneta de Rod con Liz adentro. Intenta alcanzarla pero no tiene éxito. Y es ahí que termina esta entrega. Es así que colocaremos a la primera y segunda entrega de Ice Scream uno detrás de otro en la cronología. Ya que tan solo pasan unos días entre el primer y el segundo juego de Ice Scream. El tercer juego, en mi opinión es el mejor de la saga y debería de haber sido el último. Esta tercera entrega ocurre un mes después de los dos anteriores juegos, en enero de 1973. Liz aún se encuentra desaparecida, aunque afortunadamente no llegó a la fábrica de Rod, ya que más adelante sí pudo saltar de la furgoneta y se escondió en un campamento de verano. Charlie también desapareció, probablemente debido a que fue a buscar a su hermana. Pero este se encuentra en la ciudad. Al comienzo de este juego nuevamente Rod vuelve a nuestro vecindario. Pero en esta ocasión Mike confronta a Rod por haber secuestrado a Liz. Al principio Rod se hace en loco tratando de evadir las preguntas, pero después de que el niño lo amenazara con una escopeta eléctrica Rod consigue someter a Mike y le hace comer uno de sus helados con el ingrediente secreto. Este helado ocasiona que Mike se vuelva gordo y así Rod pueda capturarlo más fácilmente. Es ahí que comienza nuestra travesía en este juego, teniendo que rescatar a Mike y encontrar a Charlie y a Liz. Al final lograremos que el grupo de amigos esté reunido de nuevo. Pero Rod se da cuenta de que los niños están a bordo de su furgoneta y los congela con su aliento gélido. Al hacerlo deja caer un frasco con una porción del ingrediente secreto. Jota lo recoge y sale de la furgoneta mientras Rod se lleva a sus amigos a su fábrica. Pero el niño tiene un plan, con el ingrediente secreto hace un helado con el cual se vuelve gordo. Y se deja capturar por Rod para que este lo lleve a su fábrica, finalizando así esta entrega. Pero hay algo más. Para cuando ocurre este juego ya han pasado 40 años desde que la hermana Madeline hizo su promesa con Nazrat. Es decir que ya puede salir de la escuela, es por eso que vemos a la monja buscando a Rod por el campamento que le pertenecía a ella. Ya que se ve el logo de la escuela Eagles Juniors en el cartel del campamento, mismo logo que posee la escuela de Evil Nun. Es así que desde este juego la hermana Madeline tratará de buscar a su hijo Rod. Podemos situar a Ice Scream 3 justo detrás de Ice Scream 2 en nuestra cronología, ya que tan solo pasa un mes entre los acontecimientos de este juego y el juego anterior. A partir de Ice Scream 4, todos los demás juegos de Ice Scream tomarán lugar en un mismo sitio. En la fábrica de Rod. En estos juegos se nos eliminará la mecánica de cambiar de lugar usando el mapa en la furgoneta de Rod. En su lugar en Ice Scream 5, 6 y 7 se nos dará la opción de ir cambiando entre personajes para resolver acertijos en diferentes partes de la fábrica. Ice Scream 4 ocurre en la misma noche que Ice Scream 3. Cuando llegamos Rod tiene a los protagonistas encerrados en jaulas. Solo es cuestión de tiempo antes de que todos ellos entren a la sala de extracción, la sala donde Rod fabrica su ingrediente secreto usando a niños gorditos. En esta entrega, una vez más, volveremos a ser Jota, y nuestra misión será desactivar el sistema de seguridad de la fábrica de Rod para abrir las jaulas. Pero la sala donde se encuentra el botón, está vigilada por un enorme robot llamado Boris. Adicionalmente a lo largo de todos estos juegos, conoceremos a los molestos ayudantes de Rod. Unos robots de Rod en miniatura llamados Minibots. Estos son los que se encargan de llevar el trabajo de la fábrica mientras Rod secuestra más niños. Al final de esta entrega lograremos destruir a Boris, y tener así acceso al botón que abre las jaulas de nuestros amigos. Pero cuando liberamos al grupo de amigos, Rod aparece y los intenta atrapar de nuevo. Pero los niños escapan por un sistema de tuberías. Esas tuberías conducen a los niños a diferentes partes de la fábrica. Y es ahí que el grupo se separa. Nuestra misión en los siguientes juegos, será la de irnos reencontrándonos con nuestros amigos, para volver a unir al grupo de nuevo. En Ice Screen 5 tendremos que reunir a Mike y a Jota. En Ice Screen 6 tendremos que reunir a Mike y a Jota con Charlie. Y en Ice Screen 7 tendremos que reunir a Mike, Jota, y Charlie con Liz. Como dato relevante, en Ice Screen 6 nos enfrentaremos a otro robot gigante conocida como Mati. La encargada de la cocina de helados de Rod. Al final del juego también lograremos derrotarla. En el final de Ice Screen 7 el grupo de amigos intenta averiguar una manera de escapar de la fábrica todos juntos. Pero Rod encuentra la sala donde se esconden los niños e intenta derribar la puerta para entrar. Mientras tanto en el exterior de la fábrica, acaba de llegar la hermana Madeline, quien sigue buscando a Rod. Es ahí que termina Ice Screen 7 y comienza Ice Screen 8, el último juego de la saga. En Ice Screen 8 los niños lograrán escapar de nuevo por una alcantarilla antes de que Rod los alcance. Pero Rod activa el sistema de seguridad de la fábrica, para impedir que los niños escapen. Nuestro objetivo en este juego será el de desactivar unos generadores por diferentes partes de la fábrica, para poder desactivar el sistema de seguridad de la fábrica y escapar. En esta entrega además volverán enemigos de juegos anteriores, tales como Boris, Mati, o la mismísima hermana Madeline. Casi al finalizar el juego, los niños conseguirán entrar a la sala de extracción de Rod, donde el heladero tiene capturados en unas cápsulas con el ingrediente secreto, a docenas de niños gordos. Los protagonistas consiguen liberar a los niños de la sala de extracción y Rod enfurece por completo. Pero el grupo de amigos está dispuesto a acabar con Rod, tras saber que tenía a docenas de niños encerrados. Rod por su parte también planea acabar con los protagonistas, para ello se sube en un cañón lanza hielo gigante. Es ahí que ocurre la batalla final. Al final J consigue derrotar a Rod. Este último tiene un ataque de ansiedad, y termina quitándose su máscara para poder respirar. Los niños ven su rostro pero nosotros no. Rod recapacita sobre sus acciones y piensa en todo su pasado. Los compañeros de clase que le hacían bullying. A su padre solo le importaba la fama y el dinero. Mientras que su madre le obligaba a vestir como una niña y ser alguien que no era. Terriblemente deprimido y consciente de todo el daño que ha hecho, Rod se deja caer a una caldera gigante llena del ingrediente secreto. La hermana Madeline encuentra a Rod, pero ya es demasiado tarde. Ambos comparten unas últimas palabras mientras madre e hijo se solidifican y se convierten en estatuas. El grupo de amigos junto a los demás niños que se encontraban en la sala de extracción, logran escapar de la fábrica. Y afuera los esperan la policía, y los padres de J. Mike finalmente declara su amor a Liz, y parece que estos dos van a acabar juntos. Acabando así la saga Ice Scream. Todos estos juegos en la fábrica de Rod ocurren en la misma noche que Ice Scream 3. Es así que en nuestra cronología los colocaremos todos uno detrás de otro, hasta Ice Scream 8. Ya que no hay ningún salto temporal entre ellos. Es así que el reinado de terror de Rod llegaría a su fin en enero de 1983. Y a su vez la monja malvada pagaría por todas sus acciones, teniendo un destino unido a su hijo. Pero, aún nos queda otro villano. Mr. Mead nos cuenta la historia de un carnicero llamado Jeffrey Metheny. Jeffrey nació en 1950 en el estado de Washington. Un día cuando era pequeño sus padres recibieron una carta para que su hijo fuera enviado al campamento de verano de la hermana Madeleine. Sus padres lo enviaron pero su hijo no regresó. Durante unos cuantos años estuvo esclavizado obligado a hacer las tareas de la lavandería. En ese tiempo se volvió loco y comenzó a tener un fetiche por la carne. En algunas ocasiones se le lograba ver comiendo cualquier tipo de carne sin importar de que fuera. Afortunadamente para Jeffrey, un día logró escapar junto a los demás niños de la lavandería subido a un globo aerostático. En 1983 se mudó a Nevada, se hizo carnicero, y se casó con una mujer llamada Susan. Con la cual tuvo dos hijas. Michelle y Rebecca. Unos años después Jeffrey descubrió que su esposa lo estaba engañando con otro hombre llamado Frank. Es así que la expulsó de su casa junto a su hija Michelle, y únicamente se quedó con Rebecca. En los siguientes años Jeffrey construyó un laboratorio bajo su granja, y contrató a científicos para que experimentaran con personas hasta transformarlas en cerdos. Jeffrey logró atrapar al hombre con el que su mujer estaba saliendo, y lo convirtió en cerdo. Pero un día su hija Rebecca por accidente cayó en un pozo el cual conducía hasta la caldera del laboratorio. El líquido rojo hizo que se transformara en cerdo pero no por completo, ya que su padre logró sacarla a tiempo. Durante los siguientes años Mr. Meat tuvo a su hija encerrada y tratándola como un animal. Mientras él raptaba personas para experimentar con ellas y comerse partes de su cuerpo. Es ahí que toma lugar Mr. Meat 1. El 19 de marzo de 1991 un investigador es enviado a buscar a una chica llamada Amelia Clark. Esta ha desaparecido y lo último que hizo antes de desaparecer fue aceptar un trabajo en la empresa de Mr. Meat. Es ahí que nosotros llegamos a su casa. Nuestro objetivo será el de encontrar a la chica desaparecida. Resolviendo puzles y aciertijos por la casa de Mr. Meat, hasta lograr abrir la puerta del sótano donde se encuentra encerrada la chica. El juego cuenta con tres finales diferentes. Pero el final canónico es el final de la policía junto con el de Rebecca. En este final lograremos encontrar a la hija del carnicero, y con ayuda de un científico que aún seguía en su casa, conseguiremos volver a convertir a Rebecca en humana. Posteriormente tras descubrir lo que Mr. Meat ha estado haciendo en el laboratorio, y las partes de humanos que conserva por su casa, llamaremos a la policía. Es así que lograremos arrestarlo con la ayuda de un oficial llamado Andrew. Como curiosidad ese oficial de policía estuvo en la sala de extracción de Rod cuando era pequeño. Ya que podemos ver su nombre en una de las cápsulas. Es así que el primer juego de Mr. Meat toma lugar en 1991. Ocho años después de que murieran la hermana Madeline y Rod. Es esa la razón del por qué ni la monja ni el heladero aparecen en estos juegos, ya que cuando ocurre Mr. Meat 1, ellos ya están muertos. Podemos colocar entonces a Mr. Meat después de Ice Scream 8 en nuestra cronología. Mr. Meat 2 es hasta el momento el último juego relacionado con las tres grandes sagas de Keplerians. Este juego toma lugar el 10 de septiembre de 2001. Diez años después del primer juego de Mr. Meat. En esta entrega a los personajes de Mr. Meat 1 se reúnen de nuevo para ver la muerte de Jeffrey Metheny. Este último tras haber pasado 10 años en prisión es condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica, por todos los asesinatos y experimentos que cometió. Su esposa Susan junto a sus dos hijas, Michelle y Rebecca, llegan a la prisión de Nebraska para ver la ejecución de Jeffrey. Ya que este fue su último deseo antes de morir. Dentro de la prisión se encuentra el detective de Mr. Meat 1, es decir el personaje con el que jugamos en la primera entrega. También se encuentra el científico que ayudó a transformar a Rebecca de vuelta a Humana. Y Amelia Clark, la chica que estuvo encerrada en el sótano de Mr. Meat. Antes de entrar a ver la ejecución, un guardia de seguridad llamado Terry les ofrece a todos los personajes unos tragos. Pero estos cócteles están alterados. Ya que en realidad lo que les ofrece es el líquido rojo que vimos en el laboratorio de Mr. Meat 1. Cuando Mr. Meat está por ser ejecutado la bebida surge efecto. Y todos los presentes menos Rebecca se transforman en cerdos. Y a su vez Mr. Meat consigue liberarse de la silla eléctrica. Todo esto había sido un plan organizado por Mr. Meat para escapar de prisión. Nuestro objetivo en este juego será encontrar la manera de regresar a los demás personajes de vuelta a la normalidad, mientras escapamos de nuestro padre, Mr. Meat. El cual está furioso ya que nunca le fuimos a visitar en todos estos años. Mr. Meat además cuenta con un aliado llamado Terry, un guardia de seguridad corrupto el cual le ayudó a planear su escape de prisión. En esta entrega también volverá Andrew. El policía que arrestó a Mr. Meat. Con su ayuda lograremos convertir a los demás de vuelta a la normalidad, y posteriormente escaparemos en un helicóptero. Ya que Mr. Meat tiene el control total de la prisión. En la escena final Mr. Meat le dice a Terry que recoja sus cosas. Ya que se irán a un lugar donde la carne de cerdo es bien apreciada. Esto quiere decir que muy probablemente ambos volverán a la residencia de Mr. Meat, o tal vez a otro lugar donde la policía no los encuentre. Es así que termina esta entrega. En nuestra cronología podemos situar a Mr. Meat 2 al final del todo. Ya que hasta el momento es el último juego de la saga, ocurriendo este 10 años después del primer juego. Aunque aún seguimos esperando una continuación para saber qué pasará con el carnicero más demente de todos los tiempos. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha entretenido, así que te invito a dejar tu like, y que comentes cuál de las 3 sagas más populares de Keplerians es tu favorita. La mía es Mr. Meat. ¿Y la tuya? Dicho esto nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!